Si estás intentando iniciarte en el mundo del trading, quizás te hayas topado contra una pared. Y es que a pesar de que vemos que gente logra cambiar sus vidas gracias a los ingresos del trading, la realidad es que más del 90% de los traders fracasan o se rinden. Por eso hay que entender que para ser exitoso en los mercados hay que capacitarse y tener un buen profesor. Habiendo dicho eso, te presento a Alberto Acero, conocido en el mundo de las finanzas como Steel. Con 10 años de experiencia en los mercados financieros, Steel ha desarrollado un método de trading de alta eficacia. Método que ha decidido compartir con el mundo abriendo sus propias mentorías. Para entrenar a cualquier persona para poder operar y ser exitoso en cualquier tipo de activo financiero. Las mentorías de Steel son absoluta y totalmente personalizadas y diseñadas para cada alumno. Lo que las diferencia totalmente de otras mentorías o cursos. Soy uno de los alumnos de Steel. Déjenme decirles que después de que tomé la mentoría con él, mi forma de ver el mercado cambió completamente. Con Steel el soporte, el acompañamiento y la asesoría no concluye cuando terminan las mentorías, sino estas permanecen constantemente. Ganas una mentoría, ganas un muy buen amigo y un grupo de amigos en el que todos estamos remando en la misma dirección. Para esto la mejor opción que encontré son las mentorías 1 a 1 con Steel. Actualmente Steel es mi profesor y puedo dar fe de la calidad de su mentoría. Abajo en la descripción te dejaré sus redes para que puedas contactarlo. No esperes más y logra tu independencia financiera. Hola, ¿cómo están amigos de Zapp? Bienvenidos a un nuevo video y a una nueva recomendación de un anime. Normalmente hago la recomendación de dos o tres animes juntos, pero esta vez vamos a hablar solo de uno. Así que espero que este video no quede tan largo, pero algunas veces queda mucho más largo de lo que yo quisiera. No sé por qué será que me gusta hablar mucho. Seguramente puse en el título algo así como The Boys y Power Rangers en un solo anime. Y es que sí, efectivamente este anime es algo así. El anime en sí se llama Sentai Daishikaku. Y la verdad que no diría que es un anime que me haya volado la cabeza por lo menos hasta ahora. Pero sí tengo que decir que su premisa para ser un anime es muy, muy, digamos, innovadora o de alguna forma sorprendente. Porque nunca había visto un anime de estas características. Me atrevo a decir que no creo que haya. Precisamente por lo que dije hace un momento y lo que puse en el título. Que se parece mucho o tiene una temática muy similar a, bueno, The Boys, que ya sabemos que es una de las series del momento. Y también toma muchos elementos de los Power Rangers. Así que básicamente, sí, es un poco, medio raro, pero en el buen sentido creo. Pero ya entrando en sí a la reseña o el pequeño resumen para que te des una idea de si está bueno, si está malo y por qué te lo recomiendo. La cosa va así. En esta historia llegó a la Tierra una especie de bichos extraterrestres. No te explican bien de dónde salieron, o sea, muy bien cuáles son sus orígenes. Son unas criaturas. Llegó a una ciudad flotante a la Tierra y de ellas salieron criaturas muy poderosas. Y estas criaturas poderosas tenían un montón de soldados que son unos soldados bastante raros con cara de calavera. Pero que son como inmortales casi porque tú puedes partirlos a la mitad y se vuelven a armar. Son como si tuviesen el cuerpo hecho de arena o algo así. Es bastante raro, la verdad. Y la cosa es que obviamente estos seres junto a todos sus soldados tenían la intención de conquistar la Tierra y esclavizar a la humanidad. Lo típico, digamos. Solo que aquí pasó algo no muy típico. Y es que tan solo en un año o algo por el estilo, los héroes de la Tierra, que son un grupo que no recuerdo cómo se llaman en este momento, pero son básicamente muy similares a los Power Rangers e incluso tienen los colores de los Power Rangers. Incluso se denominan a ellos mismos con los colores, como era el Ranger rojo o el Ranger verde. Bueno, estos también se llaman, no recuerdo cuál es el nombre con el que se caracterizan, pero el nombre y luego el color. También hacen las típicas poses de pelea como los Power Rangers. O sea, realmente es como una especie de homenaje, digamos, a los Power Rangers. La cosa es que estos héroes, en tan solo un año, mataron a todos los seres que habían venido en esa ciudad flotante, salvo a los soldados porque prácticamente son imposibles de matar. Aunque, bueno, después nos daremos cuenta que no es exactamente tan así, pero no entraremos muy en detalle con eso porque sería ya un spoiler. Esto es simplemente como la sinopsis para que entiendas de qué va esta serie. O sea, todo lo que te estoy diciendo es lo mismo que tú podrías ver en el trailer de este anime, así que no estoy haciendo spoilers. En fin, la cuestión es que luego de esto, nunca se le informó a la población del planeta que realmente estos Power Rangers habían matado a los líderes de estos seres extraterrestres. O sea, habían eliminado la amenaza. La gente no lo sabía. Por lo tanto, como estos Power Rangers querían seguir siendo famosos y de alguna forma tener muchos fans y ser superpoderosos y tener todo el poder que con ello conlleva y dinero, por supuesto, le mintieron a la población que estos bichos seguían vivos y que básicamente todos los domingos atacaban. Y básicamente todo se convirtió en que todos los domingos estos seres aparecen y atacan, ellos los vencen, pero como son inmortales se vuelven a dar mal y se vuelven a ir. O sea, básicamente es un espectáculo montado porque hasta canales de televisión todo el tiempo están de alguna forma filmando y tienen un locutor. O sea, hicieron todo para que sea como un evento masivo que la gente está súper pendiente y súper ahí que los admira y se junta gente alrededor del lugar donde pelean. O sea, es como un acto, como una función, digamos un espectáculo. Y obviamente estos Power Rangers son como súper famosos porque todos los domingos derrotan al mal y básicamente la gente está a salvo gracia a ellos y los admiran y luego abrieron una academia de héroes y tienen un montón de soldados que son como sus subordinados o sus aprendices. Toda una mentira. Y si se preguntan por qué es que los soldados de los bichos de extraterrestres colaboran y atacan todos los domingos es porque básicamente los Power Rangers, disculpen, no recuerdo cómo es que se llama, creo que se llaman Rangers, pero no son Power Rangers y no son Rangers, pero no importa. La cosa es que estos soldados alienígenas atacan porque los Rangers les dijeron que si no atacan todos los domingos los matarán. Pero si atacan todos los domingos los dejarán en paz. O sea, básicamente los dejarán vivir ahí en su ciudad flotante hasta el fin de los tiempos. Bueno, hasta ahí todo tiene sentido. ¿Y por qué digo que se parece mucho a The Boys? Porque, bueno, poco a poco descubriremos que detrás de toda esa industria o empresa que construyeron los Rangers con esa mentira y todo su, básicamente, séquito de seguidores y sus academias, etc. Bueno, nos damos cuenta que los tipos son unos déspotas, no solo unos mentirosos, sino que son tipos muy violentos que no tienen problema de matar a nadie y para colmo son realmente muy poderosos, por lo cual nadie, o sea, eliminan a cualquiera y nadie puede hacer nada al respecto. Son muy sanguinarios, son muy despiadados, no tienen código moral, o sea, hay muchas de esas cosas que realmente vimos en The Boys, por lo tanto, tiene un aire. Si bien no es igual, no podría decir que es una copia porque no lo es, pero tiene ese aire a atmósfera súper tóxica y oscura, pero que está todo disfrazado como si fuesen estos tipos héroes y en realidad son unos malditos villanos. Y, básicamente, lo que vendría a ser la trama principal de la historia es que uno de estos soldados de los bichos extraterrestres que, bueno, están en esa especie de pacto con los Rangers de que todos los domingos atacan y todo, se harta de eso. Dice, ya no más, estoy cansado, yo soy un villano, no tengo por qué estar humillándome, haciendo que me derroten todos los domingos, fingiendo, no, yo me voy a ir y los voy a destruir, o sea, los voy a matar en serio y voy a conquistar el planeta en serio. Así de simple. O sea, básicamente, el protagonista de este anime es un villano, es el villano. Y lo más gracioso es que, realmente, el tipo al principio te parece un imbécil, o sea, te parece que es un estúpido y que no va a lograr nada, pero poco a poco te vas dando cuenta que, realmente, el tipo tiene habilidades, es bastante inteligente, astuto y que sí tiene potencial para convertirse en un gran, gran villano, obviamente, con el tiempo. Básicamente, la serie se va centrando también bastante en el desarrollo de este personaje. En el camino también descubre que hay algunos humanos que también saben esta mentira de que los Rangers son los héroes, estos saben que es toda una mentira y que los tipos son una basura y que, bueno, básicamente, los soldados de los alienígenas son como, bueno, rehenes o algo así. Y también quieren destruir a los Rangers y revelar toda la verdad y todo. Entonces, se va armando toda una cosa muy similar a The Voice, que son un grupo de personas, básicamente, unidas para tratar de derrocar ese régimen falso y sangriento que formaron estos Rangers, muy similar a The Voice en ese aspecto, pero en muchos otros aspectos no lo es. Así que, bueno, seguramente con todo esto que te estoy diciendo ya te habrá interesado o supongo que, por lo menos, te habrá despertado un poco de interés y quizás ya te haya convencido para ver este anime. Pero si no, te digo que realmente cosas muy buenas que tiene el anime es los dibujos son muy, muy buenos, de muy alto nivel, me gusta muchísimo, tiene una excelente animación. Otra cosa muy buena es el protagonista. Es un protagonista poco común, poco típico y cuya personalidad es bastante interesante e incluso es un personaje que te sorprende con cada capítulo. Es como que tú no crees realmente que el tipo pueda y el tipo puede o su personalidad va variando en formas que tú al principio de alguna forma no prevés. Otra cosa muy buena es que, si bien no es un anime que precisamente se centre en las batallas, las pocas batallas que vi hasta ahora, porque aclaro que es un anime que todavía está en emisión, creo que recién van saliendo 5, 6 o 7 capítulos, o sea, le falta mucho para terminar su primera temporada, las peleas que voy viendo están muy bien, realmente muy, muy bien, están geniales. Y por último, bueno, creo que otra cosa muy buena para destacar es precisamente su trama y su temática que es muy poco común dentro del anime. O sea, no hay más animes que se traten de esto, es bastante innovador. Y bueno, yo creo que eso nomás ya hace que merezca que le den una oportunidad. Por supuesto, eso ya queda en ti, querido suscriptor. Y ya, no sé, dime en los comentarios si ya lo viste, si lo vas a ver. Yo, por mi parte, voy a seguir viéndolo porque creo que se puede poner mucho mejor todavía. Esto recién empieza. Y bueno, espero que te haya servido, te haya agradado la recomendación. Y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!